Todas las mesas de análisis, ¿cómo se llama? Tercer grado, ¿todavía existe? Y todas en radio, televisión, todos, 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 todos en contra. No hay nadie que tenga una postura objetiva, que pueda decir, sí, pero hay cosas que no están mal. No, 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 todo está mal. Todos, los comentaristas de radio, todo. Entonces, sacan de contexto cosas. ¿Cómo es posible que, presidente, un asunto tan serio como el hackeo a los archivos del ejército ponga chicoche? Sí, porque realmente ese es el nivel que tienen y es muchísimo mejor chicoche para explicar las cosas. ¡Gracias!